Recuerdo verte de perfil Perdona si no fui sutil Es la verano y yo moría de sed Cuando te vi solo quise beber Bebé de ti, de ti, de ti Emborracharme así de ti No hay trago que sepa también Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé Fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño Te dije, te amo Te he estado buscando Por más de mil años Y tú respondiste ¿A dónde vamos? Con todas las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? Aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor A primera vista No dejo de mirarte ni un segundo Cuando tú estás desaparece el mundo Mejores noches yo no creo que existan Y aunque me pida otra cerveza Solo me interesa beber de ti, de ti, de ti Emborracharme así de ti Porque no hay trago que sepa también Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Cómo pude convencerte Si tú respondiste ¿A dónde vamos? Con todas las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? Aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor A primera vista Hoy somos la prueba de que los extraños Con algo de suerte por más de mil años Se siguen diciendo ¿A dónde vamos? Con todas las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? A dónde vamos Aunque la historia no estaba prevista Y aunque la gente a veces se resista Somos la prueba de que existe amor A primera vista En la oscuridad Puedo imaginar Verte junto a mí En la oscuridad También te puedo distinguir Como puede ser Lo imposible Si puede suceder Es posible No trates de entender Si te dejas llevar Como bolas del mar Por el mar azul Y flotar como nubes Empapados de sol Y llevarte hasta el cielo azul Y volverme la lluvia en tus labios Y dejarme caer Y besarte despacio Si quiero Quiero una vida en tu cuerpo Quiero Mira nena que soy sincero Si te dejas llevar Si te dejas llevar Como bolas del mar Por el mar azul Puedo despegar Puedo despegar O puedo seguir Puedo aterrizar Solo te quiero hacer feliz Como puede ser Como puede ser Lo imposible Si puede suceder Es posible No trates de entender Si te dejas llevar Como bolas del mar Por el mar azul Y flotar como nubes Con viento Empapados de sol Y llevarte hasta el cielo azul Y volverme la lluvia en tus labios Y dejarme caer Y besarte despacio Si quiero Quiero Una vida en tu cuerpo Quiero Mira nena que soy sincero Si te dejas llevar Como bolas del mar Por el mar Quiero Quiero Una vida en tu cuerpo Quiero Mira nena que soy sincero Si te dejas llevar Como bolas del mar Por el mar azul Uh 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 Si te dejas llevar Como bolas del mar Por el mar azul Uh 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 Uh